Bienvenido al episodio 2. No te pierdas ningún detalle suscribiéndote al canal. Y asesta un golpe devastador a Maro. Ara destruye absolutamente a Maro justo a tiempo para que Madara lo vea. Madara piensa que Ara se veía como una persona de Onai. Ara no tiene ni idea de lo que acaba de suceder. Y el genio de la oferta en el sótano está furioso porque Ara sigue deseando desarrollar la trama. Ara solo estaba siendo honesto con su deseo. Pero ese A señala que se supone que él debería estar deseando volverse más fuerte. Su discusión es interrumpida por Maro. Quien hace que Ara salga volando hacia un lago. Madara choca con un tipo llamado Habashiri mientras corre hacia Aera. Y este tipo actúa como si Madara acabara de convertirse en su peor enemigo por eso. La multitud se dispersa al escuchar las sirenas. Y Maro mira la marca en su estómago dejada por el golpe increíblemente poderoso de Aero. Este tipo parece estar enojado. Pero en realidad él solo proclama que va a llevar a Aera al grupo Shiguma. Después, Ara despierta de una pesadilla. Y Madara lo elogia por el increíble golpe que le dio a Maro. El cerebro de Ara eventualmente se pone al día con todo. Y solo quiere saber dónde está Majo. Madara asume que ella se fue a casa. Y Ara determina que golpear a su hermano debe haber sido una mala idea. Broccoli Head ve a un miembro de Zuma espiándolos desde afuera y lo persigue. Madara muestra a Ara la piedra del mejor amigo que Ara le dio hace mucho tiempo. Ara le había dicho que cada vez que la sostuviera lo haría más fuerte. Madara duda de que Ara todavía tenga la suya. Pero nuestro chico ni siquiera está escuchando. Madara lo detiene antes de que se vaya. Y se pregunta si Ara empezó a evitarlo porque él no era lo suficientemente fuerte. Ara dice que fue hace tanto tiempo que ni siquiera lo recuerda. Y simplemente se va. Zenia aparece queriendo pelear con todos. Y le dice a Ara que no esté triste. Ya que aunque haya perdido hoy, todavía puede ganar mañana. Ara se apresura a corregirlo diciendo que en realidad ganó contra Maro. Pero Zenia no lo ve de esa manera. Ese escucha a algunos tipos hablando sobre una pelea que está ocurriendo. Y nuestro genio hambriento de peleas arrastra a Ara para que vaya a verla. Sin embargo, llegan demasiado tarde. Y Greenhead se pregunta qué está haciendo Ara allí. Este tipo toca accidentalmente la bala alojada en la cabeza de Ara y queda impactado por Zenia. En casa, Ara reflexiona sobre cómo en ese instante fugaz sintió una tonelada de poder recorrer su cuerpo. Era como si fuera una persona completamente diferente. Y se pregunta qué es incluso S.A. S.A. explica que él es una verdadera persona de Onai. O al menos lo más cercano que un hombre puede llegar. El poco impresionado Ara señala que las personas de Onai son solo leyendas. Aunque haya un genio literal hablando con él en este momento. Y Senia señala que una vez que se fusionaron, Ara pudo lanzar un golpe masivo. Sin embargo, solo pudo lanzar un golpe porque solo estaban parcialmente fusionados. Senia nota una marca en la espalda de Ara, pero no dice nada al respecto. En cambio, simplemente informa a Ara que no se volverá más fuerte a menos que estén unidos en cuerpo y alma. Él quiere que estén prácticamente unidos en todo momento. Pero solo pensar en eso hace que Ara quiera vomitar. Él señala la necesidad de que un hombre se fusionen. Y nuestro chico Ara conoce ese sentimiento demasiado bien. En la base de Shiguma, un tipo llamado Jab Bashiri llega para hablar con su líder, marido. Pero se le dice al estudiante de primer año que está completamente fuera de su liga. Pero Maro quiere escuchar lo que el chico tiene que decir. Jab Bashiri se deleita con un bocadillo de albóndigas ofrecido por Maro. Y explica que el tipo de pelo rosa llamado Tat siguió a Marara después de la pelea. Marara es de la pandilla Nado y llevó a Ara a su casa. Jab Bashiri no cree que deberían reclutar a alguien como Ara, que parece estar involucrado con alguien de manado. Pero esto solo hace que Maro considere reclutar también a Mokara. Jab Bashiri se enoja tanto que golpea su cabeza contra una pared y le recuerda a Maro que él será su único sucesor en su camino a la escuela. Ara descubre que todos están sorprendidos al ver que él fue quien golpeó a Maro. Senya está impresionado con lo popular que es Ara ahora. Pero a Ara no le importa en absoluto ser popular con todos los ojos puestos en él, ya que no hace nada para acercarlo a desarrollar la trama. Senya quiere pelear con cualquiera que mire a Ara de manera extraña. Pero Ara le grita, lo que sorprende a la multitud que parece aterrorizada de él. Y Maro aparece de la nada. En otro lugar, Greenhead le dice a Madara que debería evitar a Ara a partir de ahora, ya que parece tener algún tipo de problema. Madara revela que planea pedirle a Ara que se una a manado Kai, pero sus chicos no creen que su líder lo permitiría nunca. Madara revela que Ken ya quiere encontrarse con Ara, y Sabu no puede entender qué ve Madara en ese chico. Madara piensa que el puño de Ara se parece mucho al de una persona de Honkai. Pero Sabu se pregunta por qué su amigo se toma tan en serio la antigua leyenda. Más tarde, en la escuela, Maro llega montado en su llama para preguntarle a Madara si sabe dónde está Ara, y revela que planea reclutar a Ara para Shiguma. En clase, a Ara le grita a Seiya por molestarlo como siempre, y debe disculparse con todos, que seguramente deben pensar que está loco para ahora. Está claro que Ara todavía está enamorado de Maharo, pero Seiya le recuerda que su hermano lo golpeó. Ara está bastante distraído cuando corrige a Seiya, y explica que Marita solo estaba probando al nuevo novio de su hermana. Se enseñala rápidamente que Ara comenzó a correr en cuanto vio a Maro, pero Ara explica que sus piernas se movieron solas. En ese momento, la voz de Maro llama a Ara, y las piernas de Ara se mueven solas nuevamente para sacarlo de allí. En otro lugar, Majo le dice a su hermano que quiere estar siempre con él. Se pregunta si él siquiera está escuchando, pero vemos que esta chica psicótica en realidad está hablando con una versión sin vida de Maro. Ara llega fingiendo que verla allí fue una completa coincidencia, y se disculpa por lo que sucedió el día anterior, aunque Ara simplemente huyó de Maro. Él le dice a Majo que quiere enfrentarse a su hermano una vez más para ganarse su respeto. Ara piensa que esto impresionará a Majo, pero Majo explica sorprendentemente que si él lastima a su hermano nuevamente, entonces ella terminará con su vida. Majaro le dice que se lleve de vuelta la piedra que le dio, pero él explica que es una piedra de amor eterno. Ella no le da importancia, y simplemente la deja caer, se rompe en un millón de pedazos, y este cretino actúa como si fuera un accidente después. Majo le pide a su hermano que camine a casa con ella, pero él está teniendo un sueño de pelea contra Ara, y le golpea a su hermana en la cara. Esta chica realmente tiene algunos tornillos sueltos en su cabeza, ya que culpa a Ara por esto. En casa, Ara ensambla su triste piedra de amor eterno, deprimido. Seña intenta animarlo, pero el chico es desesperanzado. Al día siguiente, Madara invita a Ara a unirse al manado Kai, y explica lo impresionado que estaba con su golpe a Maro, pero es interrumpido por Jab Bashiri. Sabu está furioso al ver al tipo de pelo rosa, pero Jabishir utiliza su arma favorita para atacarlo. Eera desea que todo este asunto simplemente se solucione, pero eso no parece ser el caso, ya que Madara va a enfrentarse a Jab Bashiri. Jab Bashiri tiene asuntos pendientes con Ara, pero Madara declara que primero tendrá que pasar por él. Esto en realidad funciona perfectamente para Jab Bashiri, ya que explica que ha estado esperando para matar a M. Cara desde hace tiempo. Los dos salen afuera, lo que le da un inmenso alivio a Ara, pero Javiri le dice que volverá por él. Afuera, los dos se preparan para pelear y todos animan por la batalla. Seña intenta arrastrar a Ara para que vaya a ver, pero él no quiere meterse en todo eso. Seña cuestiona la hombría de nuestro chico y se pregunta si realmente solo planea dejar atrás a su amigo. Este comentario parece afectar a Ara de más de una manera, ya que su estómago hace ruidos y debe salir corriendo para ocuparse de sus asuntos. Finalmente comienza la pelea y Madara está asombrado por la flexibilidad de Jab Bashiri mientras esquiva todos sus golpes. Justo cuando Madara piensa que finalmente logrará aterrizar uno, Javiri simplemente lo esquiva de nuevo. La multitud está extremadamente entretenida, pero Zen se queda frustrado al tener que esperar a nuestro chico. La pelea continúa y ambos chicos parecen estar igualados. Madara claramente depende mucho de sus patadas para atacar, pero Javiri se defiende perfectamente. Madara se emociona cuando finalmente logra aterrizar una patada justo en la parte posterior de la cabeza de Jab Bashiri. Pero Jab Bashiri aprovecha la oportunidad para derribar a Madara. Madara apenas logra evitar que le propine un golpe devastador, pero Jab Bashiri se prepara para usar su confiable cabezazo para terminar la pelea. Madara ni siquiera intenta evitarlo y decide enfrentarse literalmente de frente con un cabezazo propio. Sus dos cabezas chocan y la multitud queda en silencio, anticipando lo que sucederá a continuación. Sena invisible arrastra a Ara hacia la pelea justo a tiempo para ver que Madara tuvo el cabezazo más poderoso. Jav Bashiri está inconsciente y la multitud estalla en vítores. Sena está furiosa por haberse perdido lo que parece haber sido una pelea impresionante. Y Ara se pregunta qué le pasa a Madara. Madara no se mueve ni un centímetro y vemos que es porque está inconsciente. Cuando Madara se despierta, señala que la cabeza de Jav Bashiri es tan dura como una roca. A.R.A. elogia a su viejo amigo diciendo que no lo hizo tan mal, pero Madara señala que eso no era nada comparado con Ara lanzando un golpe a Maro antes de que Ara pueda irse. Madara le pregunta una vez más que se una a Manado Kai. M. explica que se ha vuelto más fuerte, así que realmente cree que tienen una oportunidad real de convertirse en personas de Onai juntos ahora. Ara permanece en silencio y Sani está sorprendido de que estos dos niños estuvieran entrenando para convertirse en personas de Onai. Ara toma su decisión y le recuerda a Mokara que ha terminado con todo eso. Madara hace un último esfuerzo para convencer a Ara de que se reúna con su líder Ken y explica que Ken está retando a Maro por el primer lugar, lo cual resulta ser la clave para motivar a nuestro chico Ara, ya que está intrigado por el deseo de Ken de pelear con el hermano de Majo. Ara va a encontrarse con Ken y Zen está contento de saber que Ara quiere intentar convertirse en una persona de Onai y tomar el primer lugar. Madara revela que Ken fue retenido tres veces, así que es un poco mayor que ellos y Ara se sorprende al escuchar que tiene 21 años. Finalmente llega el gigante Ken y Ara piensa en cómo es como un anciano. Este tipo tiene una presencia intensa y Zenia está asombrada de lo fuerte que parece. Madara comienza a presentar formalmente a Ara a Ken, pero Ara va directamente al grano y le dice a Ken que quiere pelear un round con él. Zen no podría estar más feliz de ver ese lado de Ara y Ara piensa en su proceso de pensamiento. Si puede vencer a un anciano que está al mismo nivel que el hermano de Majo, entonces no tendrá que lastimar a su hermano para mostrarle cuán fuerte es. Ara se da una palmadita en la espalda como si fuera algún tipo de genio. Todos se preparan para ver a Ara pelear contra Ken, pero todos piensan que el chico está loco. Madara ruega a Ken que no lo haga, pero es demasiado tarde. Ara le dice a Zen que es hora y Zen está contento de que Ara finalmente haya descubierto su verdadero deseo. Zen asume que finalmente quiere desear más poder, pero Ara, una vez más, desea desarrollar algún argumento por primera vez. Un inmenso poder fluye a través de su cuerpo una vez más y Zenia proclama Buh Yagiri. El brazo de Ara crece, retorciendo su tamaño nuevamente, desgarrando su manga en pedazos y aterriza un golpe inmenso que hace volar a Ken. Todos, por supuesto, están atónitos y Matara se da cuenta de que Ara realmente es el elegido. Nuestro chico Ara logra una victoria, pero Saya solo está molesto porque todo en lo que Ara piensa es en desarrollar trama. Ara no cree que haya algo más importante, pero Sena señala que volverse más fuerte es lo que cuenta. Ara parece un lunático mientras lucha con el invisible Senia y el furioso Ken lo hace volar a través del techo. Ara parece que podría no estar vivo más y Ken solo mira la gran indentación que el golpe de Ara dejó atrás. Los otros miembros de Manat Kai culpan a Matara por traer problemas y se aterrorizan cuando parece que Ken se está enfureciendo. Resulta que en realidad está riendo. Ken escribe que no podría estar más feliz. En la escuela, Ara aún siente las repercusiones de la pelea, pero Zen solo quiere ir otra ronda con ese tipo. Ara se vuelve realmente engreído después de ganar dos peleas seguidas y señala cómo es como si no tuviera límites. Sena rápidamente lo devuelve a la realidad, aunque señala que técnicamente perdió de nuevo. Justo en ese momento se puede escuchar la voz de Maro acercándose. Típicamente, Aera se prepara para saltar por la ventana nuevamente, pero Maro está un paso adelante ya que entra estrellándose a través de dicha ventana. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos con tus amigos. Así podremos seguir creando más contenido como este. No olvides suscribirte, darle me gusta y darle me gusta.